Cuba Información Pablo Casado, líder de las juventudes del Partido Popular Español, ha negado ante los medios que su compañero Ángel Carromero hubiera sido enviado por su partido a Cuba para entregar dinero a la llamada disidencia cubana. Reitera una y otra vez que el viaje a la isla fue una iniciativa personal. Carromero, recordemos, tras ser condenado en Cuba cuatro años por haber causado el accidente de tráfico en el que murieron dos de estos disidentes, ha sido repatriado a España para, teóricamente, cumplir su condena en una prisión española. Sin embargo, la intensa y agresiva actividad en los medios de la presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, en defensa de Ángel Carromero, parece contradecir que éste fuera a Cuba en un viaje privado. Los insultos y amenazas contra el gobierno cubano, del mismo grosor que los que apliquen Madrid a huelguistas o manifestantes, más bien confirman la necesidad de expulsar su rabia contenida por el catastrófico final de la misión en Cuba de su enviado político. Esperanza Aguirre, enemiga hasta el fanatismo de la Revolución Cubana, renunció en septiembre pasado a su cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid, sin una explicación creíble. Su dimisión coincidió en el tiempo, por ejemplo, con el punto álgido de la negociación del caso Carromero entre los gobiernos de Cuba y España, durante la cual el Ejecutivo de Madrid impuso la discreción y el silencio en sus filas, y también coincidió con varias declaraciones y rumores acerca de un posible cambio en la posición común de la Unión Europea hacia Cuba, cuyo régimen de sanciones, recordemos, fue iniciativa del expresidente José María Aznar. Es difícil de creer que la cúpula del Partido Popular Español desconociera el viaje de Carromero a la isla. Todo apunta, más bien, a que fue la propia Esperanza Aguirre quien envió a su cachorro a abastecer de medios y ofrecer apoyo político a sus más fieles aliados en la isla. ¡Gracias!